Hola que tal, sean bienvenidos a un nuevo video en TecnoRed. Hoy les traigo en el canal el unboxing y la revisión rápida de la fuente de poder DQ750 de Deepcool, el cual tiene como potencia 750W y viene con certificación 80 Plus Gold y es completamente modular. Quédate en este video donde valoremos todos sus detalles. Antes de continuar, debo anunciar que este video está siendo patrocinado por CDKDeals.com, que es una tienda online de licencias de software, donde encontrarás licencias oficiales, entre ellos claves para videojuegos de plataformas como Steam, Origins, Uplay y distintos juegos para PC. Además encontrarás licencias oficiales para productos de Microsoft como por ejemplo Windows 10 Pro, que estoy comprando justo ahora. Esta licencia es del tipo Ben y es 100% original. Esta licencia cuesta $21,64 dólares, pero si usas el código de descuento R20 tendrás un 20% de ahorro, costando alrededor de $17 dólares. Puedes pagar con distintos métodos de pago, entre ellos PayPal. Después de pagar, obtendrás la licencia inmediatamente, la cual podrás usarlo para activar tu Windows. Les estaré dejando los enlaces en la descripción y el código de descuento. Ahora sí, continuemos con el video. Como es de costumbre en el canal, iniciemos con el unboxing. El empaque como se aprecia viene protegido por un plástico, el cual retiramos. Y antes de abrirlo echemos un vistazo a su caja, donde la cara principal nos muestra el diseño de la fuente y vemos el modelo de la misma. Además, aquí también podemos apreciar el sello de 80 Plus Gold y el sello de 10 años de garantía. Y en la parte inferior nos indica que tiene capacitores 100% japoneses, es de formato ATX 12V, es compatible con SLI y CrossFile y es full modular. Si lo vemos lateralmente, nos muestra los tipos de cable que incluye, lo cual confirmaremos más adelante. Y si apreciamos en el otro extremo, nos indica algunas especificaciones técnicas que si lo pausan pueden ver en detalle. En cuanto a los otros dos lados, básicamente nos indica el modelo de la fuente junto al logo. Y si lo vemos por la parte trasera, nos indica algunos detalles adicionales, como su eficiencia de hasta el 90% del total de su potencia y otros detalles redundantes. Ahora si procedamos a abrir su caja para ver que nos incluye por dentro. Como se aprecia con lo primero que nos encontramos, es con la guía de usuario que incluye cualquier producto. A continuación nos encontramos con dos secciones, uno que cuenta con una esponja donde evidentemente está la fuente. Pero empecemos por el otro lado, donde nos encontramos con una bolsa que contiene lo que viene siendo la cablería. Entre los cables que encontramos, tenemos el cable de la Mayboard de 20 más 4 pines para la placa. Encontramos además dos cables para CPU de 4 más 4 pines, lo cual viene muy bien para alimentar procesadores de gama alta. Esta fuente también nos incluye dos cables PSI Express de 8 más 8, es decir 16 pines por cada cable. Lo cual es suficiente para alimentar cualquier gráfica actual de gama alta. Finalmente nos incluye un cable SATA de 4 conectores y dos cables mixtos SATA y Molex para usarlos en dispositivos que lo requieran. Acá podemos ver en resumen los tipos de cable que incluye esta fuente. Bien, continuando con el unboxing, en la caja nos encontramos además con una bolsa pequeña que contiene unos precintos para la gestión de cables y tornillos para la instalación de la fuente en nuestro gabinete. Y por supuesto no podía faltar el cable de energía para poder alimentar la fuente. Finalmente nos encontramos con la bolsa de tela que contiene la fuente, en la cual retiramos con cuidado. Y una vez por fin con la fuente en mis manos, a primera impresión puedo decir que se ve bastante bien. En la cara superior podemos ver el modelo de la fuente con el sello de certificación y sus detalles de capacidad. Si lo giramos hacia el otro lado podemos ver su ventilador de 120 milímetros, el cual hubiera preferido que sea un poco más grande, quizá de 140 ya que si hay espacio y así podríamos asegurar mejores temperaturas con menos ruido. Lo bueno de esta zona es que tiene buen flujo de aire, ya que solo está cubierto por finas líneas de metal. Y a diferencia de otros modelos, no tiene nada en el centro. Y si lo vemos lateralmente, nos encontramos con el logotipo de la marca, el modelo y los sellos de 80 Plus y el tiempo de garantía. Y esto podemos apreciar en ambos lados. En la cara principal podemos ver que tiene aberturas en forma de S para el flujo de aire. Acá encontramos además el botón Power para su encendido y podemos ver el puerto para el cable de energía eléctrica. Ahora si lo vemos desde el lado de los conectores, confirmamos que esta fuente es completamente modular, el cual cuenta con 4 puertos para conectores de componentes que requieran SATA o Molex. Cuenta además con 4 conectores para CPU o PCI Express de 8 pines. Y por supuesto, cuenta con el conector ATX para la motherboard dividido en dos conectores de 18 y 10 pines. Y en esta zona además, podemos encontrar un conector extra para CPU. En cuanto a sus dimensiones, esta fuente tiene el formato ATX con la medida de 16 cm de profundidad, 15 cm de ancho y 8.6 cm de alto, que debería ser compatible con la mayoría de gabinetes de tamaño mediano para más. En cuanto a su chasis, se siente resistente. Y aunque su acabado no es de los mejores que hemos analizado en el canal, pienso que en general está bastante bien. Ahora respecto a su instalación, gracias a su formato modular, esta fuente permite una gestión de cables muy cómoda, ya que solo debemos conectar los cables que vamos a necesitar, conservando un mejor orden dentro de la configuración. De hecho, aquí podemos ver cómo quedó instalado dentro de mi torre. En cuanto a su sonido, no es de los más silenciosos, ya que no tiene una función pasiva y su ventilador siempre está activo. Sin embargo, tampoco es que haga tanto ruido. Finalmente, puedo decir que esta fuente es una interesante opción. Llevo varios días usándolo en mi PC secundaria con una RTX 3060 Ti y no he tenido ninguna complicación. De hecho, también lo he probado con una RTX 3080 y funciona perfectamente. Como siempre, les estaré dejando el link en la descripción por si quieren ir a revisarlo o comprarlo. Hasta aquí la revisión de esta fuente de Deepcool. Si tienen dudas, déjenmelo saber en los comentarios. Apóyame con tu like. Y para ver más contenido como este, te invito a suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video.